Porque me perdí, quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así, la vida se me va acabando En marcha y cambió, porque sé que te perdí Ya que sí, ya que sí No sé, no sé Si te he rotado, ¿quién amo otro rato? Y si tú quieres seguir después Le vamos a estar aquí, te quitando el zapato A que sigamos bailando A que sigamos bailando Si esa poca luz es mucho mejor Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor Que esto no se acaba, esto no termina Hoy salgo de rumba, rompo la rutina No pierdo tiempo, todo se olvida Cuando empiezo una fiesta de vida Esto no se acaba, esto no termina